súper emocionados el día de hoy me encuentro exactamente en josé quiñones 640 campo dónico aquí en chiclayo en las instalaciones del instituto juan mejía vaca porque reabre sus puertas empiezan las clases semipresenciales por lo pronto este 27 de septiembre así que quiero llevarles todas las novedades a ustedes vamos a tocar chicos qué lindo verlo dicen que las buenas nuevas de los buenos se comparten y hoy queremos compartirlo con toda nuestra comuna chiclayana cómo estás a bien como esta vez estaba muy muy contento de poder después de tanto tiempo tenerte acá en tu casa obviamente el instituto juan mejía vaca para mostrarte todas las novedades que tenemos y sobre todo nuestro amplio local nuestros talleres laboratorios nuestras aulas y sobre todo su taller de cocina que de aquí vamos a subir para que puedas ver qué es lo que está preparando el coordinador académico chef ronny pérez que obviamente queremos que tú también degustes de nuestra sazón bienvenida bienvenidos a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta oportunidad y antes de poder subir te vamos a vestir como nuestra alumna de gastronomía porque necesitas visitarnos con tu chaqueta puesta correcto 123 listos entonces empezamos a viar y llévame por donde quiero conocer todo el día de hoy yo ya totalmente identificada con la reapertura del instituto juan mejía vaca el olorcito me ha traído por aquí y me encuentro y me doy la gran sorpresa de ver al chef ronny pérez él es justamente director académico de la escuela de gastronomía y bueno el día de hoy qué gusto reencontrarnos cómo está chef igualmente mucho gusto tenerte acá en el instituto juan mejía vaca nosotros siempre contentos de tenerte siempre acá en las puertas del instituto siempre están abiertas nosotros sí contentos también porque ya se vienen nuestras clases semipresenciales este 27 de septiembre estamos el día de hoy elaborando un rico lomo saltado si a todos nos vamos a recibir así no yo quiero saber todos los detalles de lo que se viene este 27 de septiembre y bueno chef una de las carreras justamente que reapertura es gastronomía que es lo que vamos a encontrarnos claro nosotros por ejemplo en la carrera de gastronomía tenemos el primer ciclo cursos prácticos que son muy buenos como técnicas culinarias tenemos el segundo ciclo cocina regional bar coctelería internacional nosotros vamos a seguir recorriendo su local porque de verdad que es impresionante y obviamente sé que ustedes están preguntando si contamos con los protocolos de bioseguridad así que eso es lo que le queremos mostrar el día de hoy chef yo regreso para comerme este lomito hemos llegado el taller de coctelería justamente estamos encontrándonos aquí con las chicas que son parte del instituto juan mejía vaca por aquí está ya que también súper linda ella para que ustedes conozcan el área donde se desarrollarían también las clases ya que esta es otra de las carreras que son parte de las que se aperturan en este inicio de clases semipresenciales estamos aquí en el taller de cómputo donde todas las carreras absolutamente llevarán sus clases en estas instalaciones tan amplias como ustedes las ven bueno próximamente también presenciales por lo pronto semipresenciales pero este es el aula donde todos ustedes van a disfrutar aquí en el instituto juan mejía vaca por eso tienen que aprovechar esta oportunidad y este nuevo inicio de clases este 27 de septiembre muy bien nos hemos dirigido hasta el auditorio aquí sabiardo va a comentar que lo que se va a venir desarrollando claro que sí vexa como tú bien lo ha mencionado acá se van a desarrollar capacitaciones talleres que tenemos preparados para nuestros alumnos para nuestros docentes y sobre todo para el público en general porque se viene te cuento nuestro aniversario en octubre y vamos a tener muchas novedades y sobre todo por ejemplo tenemos capacitaciones como el taller de pescados y mariscos capacitaciones en marketing personal no capacitaciones en tema de liderazgo recursos humanos ventas y esas son novedades que tenemos para aquella gente que está interesada pueda venir visitarnos y como tú ves es amplio para que puedan obviamente tener una buena expectación para que puedan aprender acerca de todo lo que son las capacitaciones estamos en nuestro patio justamente acompañado de áreas verdes para nuestros alumnos que puedan disfrutar de su fuzbito de nuestras alumnas su volei estamos con un amplio local esperando para que las clases semipresenciales que ya saben este 27 de septiembre puedan darse y que ustedes puedan venir a disfrutar en familia con sus compañeros sus hermanos pasen la voz que el instituto juan mejía vaca les espera ahora sí esta es una de las aulas que ha sido seleccionada justamente para que tú que vas a iniciar este 27 de septiembre las clases semipresenciales javier coméntanos ahora claro que sí bexa como tú lo has dicho este es nuestra aula modelo porque porque como tú puedes bien puedes apreciar es una ola amplia con varias carpetas tenemos su pizarra también su ecra y sobre todo su proyector para que los jóvenes puedan exponer sus trabajos y así puedan desplayarse y poder sentirse un poco más seguros al momento de pararse al frente exacto las ganas están ahí nosotros lo sabemos aquí van a encontrar ustedes la formación académica que necesitan tenía un asuntito pendiente chico no podía ir sin probar el lomito saltado pues no no solamente los chicos que vienen aquí disfrutar y son parte de la escuela de la carrera de gastronomía pueden hacerlo nosotros también así que estamos con el chef ronny que está emplatando ya miren ustedes no solamente se ve delicioso sino también tenemos que probarlo chef a sí claro que está muy bueno en sí sobre todo la consistencia la carnecita una carne suave hay que rico calientito también no es a bien vamos a reiterar la invitación no este 27 de septiembre las clases semipresenciales están correalmente invitado aún hay matrículas abiertas para que puedas separar tu vacante y poder conocer o bueno todo lo que hemos visto del instituto y las bondades que tenemos no así que no lo pienses más ven que te esperamos y forma parte de los empresarios como instituto juan mejillabaca ya hemos tenido bastante tiempo para pensarlo momento de tomar decisiones y de las buenas chicos nos despedimos yo me quedo aquí disfrutando chau 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 chau